DJ Ticho Mapuche insuperable Mapuche inalcanzable Mapuche irrepetible Mapuche inigualable Como los indios Como los indios Como los indios Como los indios Mapucho Mapucho Cono Mapuche No, cono Mapucho 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 Bien, insuperable Todos queréis ser por un minuto yo Tenéis que reconocerlo Porque os veo que cada vez Adoptáis más conducta cípica de Oreana Así que nada, seguir intentándolo Que lo importante es participar Let's get fucked up Are you ready? ¡Suscríbete al canal!